Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Esta semana se define en la Contraloría General de la República si se van a realizar los cambios tanto de gerencia principal que la preside Luis Alfredo Carvalho Gutiérrez como las gerencias colegiadas o provinciales de otros profesionales del Caquetá. Lo que sí se sabe y es de resaltar que en tan solo dos años en la cabeza de Luis Alfredo Carvalho Gutiérrez se logró que no prescribieran ningún proceso o que se dieran vencimientos de términos igualmente. También se recuperaron recursos del Estado por cerca de 40 mil millones de pesos que lograron volver a ingresar a la Contraloría y luego estos también ser devueltos en muchas situaciones a los mismos municipios o departamentos. Ubicó la gerencia del Caquetá en el primer puesto a nivel nacional además de conseguir por gestión propia que la Contraloría General de la República invirtiera cerca de 2.500 millones de pesos en la adquisición de un inmueble de seis niveles con equipamiento para que la Contraloría General de la República contara con su sede propia aquí en el barrio 7 de agosto. Igualmente, Luis Alfredo Carvalho Gutiérrez se conoce que logró también que 150 procesos llegaran a buen término con sanciones y recuperación de recursos del Estado además de una política muy clara en contra de la corrupción guardando siempre la independencia y su criterio se conoció por parte de quienes laboran por él y también por los mismos sancionados.